Después del vino, los chopitos y las rabas, de las tardes en Alba y Fin Después de juergas y domingos de resaca, después de noches sin dormir Después de tantas horas metidos en la furgona, buscando un sueño junto a ti Escucha amigo, empieza hoy la gran historia, de lo que queda por vivir Dimos diez mil vueltas y llegamos hasta aquí, y hoy estamos todos, nadie va a dormir Cota del momento pues no se va a repetir Yoel, 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 Yoel Gira la vida, vuelta a empezar, dale alegría, va a girar, girar, girar Gira la vida, vuelta a empezar, y ahí a ardar de energía, va a girar, girar, girar Después de las ventinas y de los cubos de agua, de ver la luna sonreír Después de labios que se pierden en la nada, como la espuma que bebí Después que nos dijeran que nos moriríamos de hambre, después de verles desdecir Después de ver que no es tan malo equivocarse, después de todo soy feliz Dimos diez mil vueltas y llegamos hasta aquí, y hoy estamos todos, nadie va a dormir Cota del momento pues no se va a repetir Yoel, 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 Yoel Gira la vida, vuelta a empezar, dale alegría, va a girar, girar, girar Gira la vida, vuelta a empezar, y ahí a ardar de energía, va a girar, girar, girar Vivo cien mil vueltas y llegamos hasta aquí, y hoy estamos todos, nadie va a dormir Cota del momento pues no se va a repetir Yoel, 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 Yoel Gira la vida, vuelta a empezar, dale alegría, va a girar, girar, girar Gira la vida, vuelta a empezar, y ahí a ardar de energía, va a girar, girar, girar